¿Qué es el programa de la Ciudad Ciudadana? Lo cual es un poco, explicaros cuáles son las líneas generales de lo que hemos hecho, de lo que hemos trabajado hasta este punto. Sabéis que partíamos de lo que se aprobó en la Asamblea Ciudadana, era en el esqueleto, había un total de unos 10 puntos y sobre esos puntos básicos es sobre los que hemos ido trabajando, ganemos elaborando el programa. Básicamente yo definiría el programa con tres o cuatro aspectos generales. En primer lugar, es un programa que sintoniza con, yo creo, que con todos los programas que están haciendo prácticamente todas las plataformas o todas las candidaturas de unidad popular, ganemos o no ganemos, que se están haciendo ahora en el conjunto de España. ¿En qué se caracteriza particularmente? Pues se caracteriza particularmente en la profundización de la democracia, en la necesidad de aumentar todos los cauces participativos, en la necesidad de aumentar el control a los cargos públicos por parte de la ciudadanía estableciendo los distintos sistemas que permitan que las asambleas ciudadanas y que las comisiones, etc. y tal y cual, pues se ejerzan un control sobre los cargos públicos y no solamente un control, sino que puedan participar en todas las cosas. En desarrollar todo lo que implica participación en cuanto a todo lo que no se ha hecho en este ayuntamiento, desarrollar los consejos sectoriales, las juntas del distrito, las juntas de barrio, es decir, todo ese factor. Ese es un elemento fundamental, digamos, del programa. Otro elemento fundamental, digamos, es la vocación municipalista que tenemos ganemos. ¿En qué sentido municipalista? Pues en el sentido de que, a diferencia o en contraposición a los ataques que la derecha ha venido haciendo contra los ayuntamientos, y particularmente que hizo con la ley antiayuntamientos, con la reforma que hizo de la reforma del régimen local, lo que nosotros somos es, digamos, una plataforma municipalista que defiende los municipios, que defiende el papel de los ayuntamientos y el papel que tienen, y los ejemplos que tienen que prestar los ayuntamientos como instituciones más cercanas a la ciudadanía en los ayuntamientos. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros planteamos en el programa es, es decir, desarrollar los servicios municipales, defender los servicios municipales, recuperar esos servicios municipales que, teniendo que ser públicos, han sido privatizados, sabiendo que eso es una tarea muy complicada, que es una tarea jurídicamente y económicamente más complicada, pero ese es uno de nuestros objetivos, y defender todas esas cosas que, digamos, la derecha, la oligarquía, nos quiere quitar, hacer negocio de las cosas que se hacen, de los servicios que prestan los ayuntamientos, buscando cada forma de privatizar servicios sociales, formas de privatizar los aspectos que un ayuntamiento tiene referente a sanidad o puede tener referente a educación, pues eso es un elemento fundamental de todo nuestro programa, a lo largo de todo nuestro programa. Con lo cual, partiendo del punto básico de que tiene que existir una financiación suficiente para que pueda un ayuntamiento prestar todos esos servicios, y que esa financiación se tiene que exigir de donde sale el dinero, que es de los recursos, pues de ahí, digamos, que saldría a todos esos servicios. Y una tercera cuestión que yo destacaría de este programa, es que está, digamos, jalonado, desde el principio hasta el fin, por así decirlo, por un tremendo planteamiento ecologista. Es decir, hay el planteamiento ecologista, digamos, si vieseis todavía lo que pueden estar las aportaciones de Hachoeco en verde, que ahora ya no están en verde, que están en verde, veríais que afectan, no solamente porque tienen puramente medio ambiente, sino que afectan a la economía, afectan al empleo, afectan a un montón de cosas. Por así decirlo, es un programa muy ecologista. Digamos, eso es la... Luego, si hay aspectos concretos que se refieren a cuestiones muy concretas, cuando se habla de mujer, cuando se habla de jóvenes, cuando se habla de distintas cosas y tal. Es más allá. Con eso, digamos, se haría una presentación de lo que es el programa, en el momento, en la fase que está ahora. Y voy a decir, digamos, las partes, en mi opinión, todavía negativas que tiene el programa, que es un poco, yo creo, lo que nos queda por hacer. En los días, digamos, que nos queda por hacer, hasta que el programa salga definitivamente a la calle. ¿Qué sería? El programa está más o menos estructurado, pero tenemos que volverle a dar una vuelta y unirnos para que tenga un mismo cuerpo, un mismo cuerpo, digamos, estructural, de tal manera, bueno, pues que esté redactado en una persona determinada, en tal, que tenga una relación, pues, digamos, más o menos uniforme. Como si, en teoría, lo hubiese escrito a una sola persona, y tal, ¿no? Y tenga salida enorme. Hay cosas que incluso, aunque todavía a lo mejor se pueden simplificar, hay puntos que a lo mejor un poco se repiten en distintos lados, y que tenemos que buscarlos y se pueden simplificar, y tal. O sea, hay que darle una vuelta y ordenarle un poquito mejor el programa. Pero, sobre todo, y en mi opinión, al programa le faltan todavía algunas cosas. ¿Qué le faltan? Le faltan algunas propuestas concretas, más propuestas concretas. Hacía poco ayer Gonzalo, nos mandaba una carta, planteando tres o cuatro cositas concretas, y nos acusaba de eso. Porque nos criticaba de que habíamos, generalizábamos muchas cosas, pero él planteaba instituto en no sé dónde, colegio en no sé tal cual. Hay que darle una segunda vuelta de aportaciones concretas. Pongo un ejemplo. Cuando hemos discutido el parque de la Marina, tenemos la idea de que en el parque de la Marina hay que hacer algo. Que tiene que haber participación ciudadana, que tiene que no sé qué. Pero, mientras que en algunos casos tenemos idea muy clara de algunas cosas, en otros casos nos gustaría más que nosotros, y que vamos a la ciudadanía para estos días que quedan, recogiésemos más propuestas que pudiésemos ir al programa, como cositas concretas que pudiésemos escribir. Yo creo que estamos todavía en esa fase de poder apuntar un poquito más. Entonces, bueno, en definitiva es eso. Es decir, presentamos el programa, con la idea de que los candidatos, lo que hay ahora, ya lo tenemos prácticamente terminado. Los candidatos van a aceptar, aceptan el programa, lo aceptan en el momento que se ha presentado localmente. Lo tenemos que ultimar, y en esa terminación final, pues yo creo que podemos todavía afinar algo más. Gracias. 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 Gracias.